¡Arriba la vieja! ¡Todo es Carmativo ahora! ¿Quien vas a dar si mezcló? Vamos a recargar parejito pero yo quiero que la vida me griten las mujeres que nos van a ayudar sin volver a ganar a salvar ¡Que me dedé el sabidurío ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!